El Día Internacional de la Mujer Trabajadora o Día Internacional de la Mujer conmemora la lucha de la mujer por su participación en pie de igualdad con el hombre, en la sociedad y en su desarrollo íntegro como persona. Se celebra el día 8 de marzo, es fiesta nacional en algunos países del mundo. Es revalorar esta fecha, es recordar que por conquistar el derecho a 8 horas de trabajo, por conquistar el derecho de voto de mejores condiciones laborales, han muerto 140 mujeres por un incendio provocado por el dueño de esta fábrica. Hay que recordar en este día y reflexionar que mujeres, gracias a la muerte, vamos a decir, y lucha de estas mujeres, nosotros acá podemos gozar de ciertos beneficios. La primera convocatoria tuvo lugar en 1911 en Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza, extendiéndose su conmemoración desde entonces a numerosos países. En 1977, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, proclamó el 8 de marzo como Día Internacional de los Derechos de la Mujer y la Paz Internacional. En este día, se recuerda que las mujeres de lucha demuestran su valor saliendo a las calles a alzar su voz de protesta, conjuntamente con el varón, para continuar reivindicando sus derechos. Y un abrazo fraterno y un cariñoso abrazo para todas esas mujeres, en especial de la zona rural y de todo el Valle del Mantegro. Especialmente la mujer campesina, que va a ser su internacional, ¿no? Les saluda a todas las mujeres luchadoras como yo, que lucha por los hijos, por la alimentación. Como dicen muchas voces, el Día de la Mujer no solo debe ser este 8 de marzo, sino que todos los días del año.